Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubiera respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te llamé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no me supliste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo suplí por ti Teniendo tu vida sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres creer Mejor has cambiado y piensas en volver Si no me supliste amar Ahora te puedes marchar Mejor has cambiado y piensas en volver Mejor has cambiado y piensas en volver Y así quiero a nadie que te diera lo que yo pedí Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso concreto lo que has pasado a mí Pero ha pasado un tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar ¿Qué has cambiado y piensas en volver? Mejor has cambiado y piensas en volver De la meta Mejor has cambiado y piensas en volver Gracias por ver el video